Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando al Jurassic World, pues me ha fallado la grabación cuando he puesto el huevo de Stegosaurus, huevo muy raro de este herbívoro Stegosaurus, a criar, ya sabes que lo conseguí desbloqueando la fase de batalla. Bueno, pues este Stegosaurus de momento le quedan 11 horas 10 minutos para que salga del huevo, mientras tanto he puesto a construir algunas decoraciones respecto a las misiones que me faltan y que tengo abiertas. Pues ojito a estos dinosaurios recogiendo moneditas para ya tener más del cuarto de millón, 72.000 de comida y 1.305 billetacos, además de los 2.475 ADNs. Pues ahí tengo a los herbívoros Diplodocus y Triceratos y Majungasaurus carnívoro, al que voy quitando todas las moneditas. Voy a recoger el paquete misterioso, siempre trae algo interesante o casi siempre. 17.320 monedas, 40 ADNs, una misión especial de paleontólogo y un huevo de carnívoro como un elutaraptor. La misión del Dr. Han Freeman es colocar un Stegosaurus recién nacido, pues de momento va a ser que no, así que la dejaremos pasar. Tenemos la misión de reunir 40.000 monedas de los dinosaurios, ya quedan muy poquitas monedas, voy a recoger la comida y a gastar también dinero en activar esta producción de comida. Me falló también haber grabado esas misiones, esas dos misiones, que lástima porque estaban interesantes. Bueno, he dejado pasar tiempo para volver a recoger... Dinerito, termino la misión, ha volado por el gobierno del Dr. Henry Buu, recibo 10.705 puntos de experiencia y monedacas. ¿Cómo vamos? Teníamos tres embliones de velocilactos madulando, hemos perdido uno esta tarde, no podemos hacer nada al respecto, a veces hay que jugársela, sí señor, hay que jugársela. Le pedí a mi ayudante que fertilizara dos más, según el protocolo, son todas emblas, te aviso cuando estén cocinándose en la cámara, ¿eh? Gracias, ah, y avísame también cuando estén listos para eclosionar, esa es mi parte favorita. Por supuesto. Ahí se ha quedado la cosa, sigo recogiendo monedas de dinosaurios, ahora ya estoy por encima de las 300.000, parece que poco a poco voy ahorrando y es fácil ahorrar monedas en este juego. Voy de nuevo con otro paquete misterioso, a ver si me llevo una sorpresita. 16.320 monedas, 40 de ADN, misión especial de la bióloga de Jurassic World y 8.660 comidas. La misión especial va a decir que Patricia Cheung, que evolucione cualquier de un Closteus hasta alcanzar el nivel 21, por bueno, pero va a ser que no. Me queda alimentar un herbívoro 10 veces, la misión de Grae Mitchell en Proyecto Verde. Esa es fácil, recojo la comida, de nuevo activo la producción de comida y busco un herbívoro después de recoger todas las monedas del parque. ¿Cómo estoy ahorrando? ¡Qué bien me lo paso! Y a recoger también las monedas de la piscina, por supuesto. Bueno, atención, que se ha completado en el criadero el nacimiento del Stegosaurus. De dos estrellas, nivel 1, 177 de vida y 45 de ataque. Cada tres horas recogeré 130 monedas. ¡Qué pedazo de dinosaurio más bonito! Tengo el honor y el placer de presentar al dinosaurio que más me gusta. El Stegosaurus o lagarto con tejado, del que todo su conjunto me deja perplejo. Su cabeza pequeña y su minúsculo cerebro, las patas delanteras más cortas que las traseras, a pesar de ser cuadrúpedo y sus placas óseas que cubrían su espalda desde el cuello hasta la cola y que podían llegar a medir la friolera de un metro de altura y que muchos casi paleontólogos pensamos que utilizaba para la defensa y también para mantener su temperatura corporal. Y otra de las cosas que me fascinan de este gran dinosaurio son las gigantes espinas de su cola que también podrían llegar a medir un metro y con las que blandiendo de un lado a otro utilizaba para amedrentar a sus depredadores. El Stegosaurus vivió a finales del periodo jurásico hace aproximadamente 145 millones de años en lo que es hoy la Norteamérica, aunque sorprendentemente se ha encontrado un solo espécimen de Stegosaurus en Europa. Otras características de este dinosaurio es que su longitud podía llegar hasta los 9 metros y podía tener de alto hasta 3 metros y medio. Su peso, una barbaridad de 8 toneladas. Tengo que reconocer que aunque este bicharraco era lento en su desplazamiento, nunca se cansaba, ya que poniendo sus placas al sol recargaba energía. Pues ya tengo a este precioso dinosaurio, otro herbívoro más, que mando a mi parque jurásico. Esa es una buena colocación. Recojo la experiencia. ¡Ojito! Que soy nivel 13 y tres cuartos. Voy a alimentar a este gran dinosaurio de cabeza enana y cuerpo gigante. ¡Espectacular! No sé ni cómo se movía. Pues ahí le subo al nivel 2, ahora al nivel 3. Bueno, tengo más de 100.000 de carne y comida. Y al alimentarle 10 veces termino la misión proyecto verde de Grey Mitchell. Recibo ADN y experiencia y subo al nivel 14. Se ha desbloqueado la fase de batalla 14 con huevo de dinosaurio común, una nueva ampliación y una decoración. Me dan otro paquete misterioso con 17.960 monedas, 40 ADN y otra misión especial de paleontólogo, además de una decoración de fuente. La misión del paleontólogo es conseguir 27 dinosaurios. Tengo 25 y el Dr. Humphrey Man se va a quedar con las ganas porque de momento no la voy a hacer. Tengo la del Dunclosteus que tampoco, así que como son misiones de tiempo, las voy a dejar así. Voy a seguir alimentando al Stegosaurus. Le tengo al nivel 3, 197 de vida, 50 de ataque. Le alimento para que suba al 4. 5 alimentaciones de 1.278 para que suba al 5. Wow, wow, 217 de vida, 55 de ataque. Tengo suficiente comida para alimentarla al 6. Me gusta, me gusta este dinosaurio. Le subo al 7. 236 de vida, 60 de ataque. Venga, al 8. Ahora 5 comidas de 2.556 de alimentación para que suba al 9. Otras 5 alimentaciones de 2.880 comidas para que suba al 10. Y tenga 266 de vida, 68 de ataque. Y cada 3 horas recoja 1.296 monedas. Pues que te voy a decir que no sepas de esta preciosidad. Como me gusta con sus dos hileras de placas óseas encima. Venga, mira como agradece las caricias. Y como me enseña como quitarse de encima a los depredadores. Pues nada más, hasta aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Ya sabes que aquí seguimos jugando e investigando a Jurassic World. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!